Cuando la desesperación por el mundo crece en mí, y me despierto en la noche, con el menor ruido, por miedo de lo que pueda pasar con mi vida y la de mis hijos, voy y me acuesto donde el pato del bosque descansa en su belleza sobre el agua, y donde se alimenta la garza real. Voy hacia la paz de las cosas silvestres, que no llenan su vida con pensamientos de dolor. Voy a la presencia de aguas tranquilas, y siento sobre mí las estrellas ocultas por el día, esperando con su luz. Por un momento descanso en la gracia del mundo, y soy libre.